Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos entre los días 31 de julio y 2 de agosto se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y como casi siempre ha sido, será ni más ni menos que en el mítico trazado normal de Silverstone Y bueno, recordemos que después de este Gran Premio va a venir otro que va a ser muy especial, que va a tener como sede oficial este mismo circuito normal Ese Gran Premio se va a llamar Gran Premio el 70 aniversario por el aniversario número 70 de la Fórmula 1 de este año También quiero destacar que si este año, o sea, si en esta carrera Lewis Hamilton termina ganando ya estaría a 4 Así es, a 4 de igualar a mi ídolo de infancia de la historia de la Fórmula 1 No me refiero al alemán heptacampeón mundial Michael Schumacher Y bueno, así que le deseo mucha suerte a Lewis Hamilton para que gane el Gran Premio de Gran Bretaña este año Y bueno, y ya esté, como yo ya dije, a 4 del famoso récord de 91 triunfos del alemán Michael Schumacher O Chumi, como se conoce cariñosamente Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao